Música Cuando él me dejó de despedir el mundo Tan fugaz y corta fue nuestra historia Y cerré mi corazón, soledad que se andó Que fue en mi desilusión Y el cielo azul está tan gris Y llueve un lágrimas de sangre sin cesar Pero seguiré buscando, procurando, esperando Encontraré un nuevo amor Y el sol saldrá, remaserá, brillará Con su mágico arco iris Y las grises nubes del ayer colorirá Mi nuevo amanece Destino fatal Así, así yo estaba escrito El triste final de nuestra canción Pero seguiré buscando, seguiré cantando Otras melodías de amor Que no se arrepentirá Pero no voy a hacer la lección de vida Aprendí Solo queda ahora Uy, 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 uy Uy, uy, uy Gracias por ver el video